hola qué tal mis amigos cómo están espero se encuentren muy muy bien en esta oportunidad les vamos a explicar cómo sacar la cédula venezolana por primera vez también cómo sacar la cédula para hijos de venezolanos nacidos en el extranjero cédula para indígenas y otras cosas más recuerden a todos los nuevos visitantes suscribirse al canal y darle un me gusta al vídeo para que se siga expandiendo muchísimo más esta información recordemos que el proceso es totalmente gratuito y se gestiona en las oficinas del saime la cédula venezolana es el principal documento de identidad civil en el país y es requerida para inscribirse en alguna universidad registrarse para documentos nacionales y por supuesto tiene toda la información necesaria sobre la persona estos son los requisitos para sedulación por primera vez para niños niñas y adolescentes acta de nacimiento insertada en el registro civil copia certificado del acta de nacimiento copia de la cédula de identidad de uno o ambos padres o representantes los padres deben verificar qué día les corresponde ya que la atención es por el terminal de cédula requisitos para sedulación para mayores de 18 años acta de nacimiento original e insertada en el registro civil copia certificada de acta de nacimiento muy bien requisitos para sedulación de venezolanos nacidos en el extranjero pero con padre y madre venezolano acta de nacimiento original copia certificada del acta de nacimiento previamente insertada en el registro civil el acta debe ser expedida por el consulado venezolano o inserción del acta de nacimiento extranjera ante el registro civil en venezuela original y dos copias muy bien además copia del acta de nacimiento del padre o madre que transmite la nacionalidad venezolana únicamente para las actas de nacimiento provenientes de los consulados e insertadas en el registro civil manifestación de voluntad expedida por las oficinas municipales del registro civil en la declaración se debe acoger la nacionalidad venezolana de haber fallecido alguno de los padres se debe tener de la mano el acta de defunción si es del extranjero debe ser apostillada o legalizada pasaporte o documento con el que ingresó al país acta de nacimiento original del primer ascendiente directo nacido en venezuela dos fotografías del solicitante y establecer una residencia en el país y declarar su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana muy bien ahora veremos los requisitos para la acedulación de venezolanos nacidos en el extranjero hijos de padres y madres por naturalización copia certificada del acta de nacimiento expedida por el consulado venezolano previamente insertada en el registro civil correspondiente acta de manifestación de voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana inscrita en una oficina municipal del registro civil antes de cumplir los 25 años de edad constancia que demuestre la residencia en el territorio nacional pasaporte de la nacionalidad originaria o documento oficial con el cual ingresó al país constancia de residencia expedida por el registro civil y establecer su residencia en el territorio venezolano antes de cumplir los 18 años de edad ok ahora veremos los requisitos para acedulación de indígenas copia certificada del acta de nacimiento donde indique la comunidad o población indígena a la cual pertenece en el caso de que el niño niña o adolescente no hubiera nacido en una institución hospitalaria el representante podrá realizar la inscripción en el registro civil llevando a dos testigos que sean mayores de edad indicando la hora el año y el día en que nació este niño en caso de que la persona indígena sea mayor de edad es necesario que se presente ante su comunidad indígena con dos miembros de la misma quienes den fe de la filiación declarada que indiquen la hora el día el año en que nació muy bien ahora cuáles son los requisitos para renovar la cédula de identidad copia de cédula de identidad y también copia de la partida o acta de nacimiento muy bien y qué debemos hacer una vez que tengamos los documentos necesarios para poder sacar nuestra cédula bueno deben llevarlo en una carpeta y presentarse en una de las oficinas del saime más cercana a su comunidad una vez que se presenten los procesos el saime deberá asignar la cédula de identidad ciudadano venezolano normalmente se expide en la semana siguiente de la consignación de los documentos y esperando un periodo de tiempo aproximado de una o dos semanas podrán ir a retirar su cédula en la misma oficina del saime sin hacer ningún tipo de cola bueno mis amigos espero que esta información les haya servido de mucho recuerden a todos aquellos nuevos visitantes les invito a suscribirse al canal y a darle un me gusta al vídeo para que se siga expandiendo muchísimo más esta información nos vemos pronto en un próximo vídeo hasta luego